En los municipios que conforman el Distrito 04, existen al menos 10.000 personas cuya credencial perderá vigencia y no podrán emitir su voto en las elecciones del 2024. De acuerdo a datos dados a conocer por el vocal del Registro Federal Electoral, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, la mayoría de estas personas pertenecen a Ciudad Valles y cerca de 5.100 registrados están en la cabecera municipal. Y por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía para que acudan al módulo más cercano y realicen la actualización, expresó. Reconoció que al menos en Ciudad Valles ya ha habido poca afluencia por parte de la ciudadanía para renovar su credencial, pues en el último corte hay al menos 10.000 registros que perderán su vigencia. Dijo que ante este panorama, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo mediante el cual se extiende la vigencia de las credenciales del 2023 para que puedan ser utilizadas en las elecciones del 2024. Es decir, que hasta el día 2 de junio podrán ser utilizadas las credenciales que tienen vigencia del 2023 y al día siguiente, 3 de junio, ya serán excluidas del padrón electoral. Concluyo. Para el Mañana Multimedios. Para el Mañana Multimedios.